El lunes 10 de mayo enviamos nuestra felicitación sincera, cariñosa a todas las madres de México, a las mamás que nos acompañan, que están entre nosotros y a las que se han ido y están en el cielo o en el lugar de la felicidad y del amor, y que las recordamos y las vamos a recordar eternamente. Muchas, muchas, muchas felicidades a todas las mamás en este día. Por eso, esta conferencia, esta mañanera, va a ser especial. No vamos a informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes, porque las mamás son primero. Entonces, es un día muy especial y queremos ofrecer a todas las mamás un festival, hoy día de las madres. La mañanera va a ser un festival para las mamás.